El asentamiento campesino Zumbueños Unidos se encuentra en la Zumbona, al sur de Zoná, uno de los distritos más pobres de la provincia de Veraguas con casi 24% de desnutrición infantil, ubicado a seis horas por carretera desde la ciudad de Panamá. En la década de los 70, 20 familias fueron provistas de 800 hectáreas de tierra como parte de un plan de gobierno que creaba asentamientos campesinos para que trabajaran la tierra eficiente y conjuntamente como fuente de vida y alimentación. Con poco apoyo técnico y sin recursos económicos, la tarea no fue fácil. El trabajo organizado les ha permitido mejorar su calidad de vida e incrementar sus ingresos. El uso adecuado del suelo es vital, ya que el 90% de su alimentación proviene de su producción. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a través del Programa de Pequeñas Donaciones, PPD, GEF, PNUD, les ha ofrecido un apoyo económico de 25 mil dólares y asesoría técnica para producir abono orgánico, impulsar la diversidad de cultivos y desarrollar un sistema de riego por goteo. El cambio en la forma de producir de estos campesinos surge de la necesidad de reducir sus costos y mejorar el rendimiento de los cultivos. Con el apoyo de algunas instituciones de gobierno y asesoría técnica contratada con los fondos del programa, estos participaron de talleres prácticos sobre agroecología, en donde aprendieron a producir abono orgánico, sus beneficios para el suelo, alimentos y la salud de ellos. Este es producido con lombrices rojas californianas que transforman los desechos naturales de legumbres, frutas y estiércol en abono. Tendríamos que usar 30 gramos de ese, más porque realmente es natural, es orgánico, pero al tiempo te va a dar más resultados porque en vez de vivir este grano en el suelo lo va mejorando, con 4 o 5 años y los alimentos no están contaminados, que es lo principal, que es lo que se quiere para la salud. El abono comercial está compuesto por químicos que no mejoran la estructura del suelo. Los nutrientes que no son absorbidos por la planta se pierden durante la temporada de lluvias por su alta solubilidad, lo que significa que cada vez se debe incrementar el uso de estos. Por el contrario, el abono orgánico mejora el suelo a través de su estructura que facilita la penetración del agua, el crecimiento de las raíces de las plantas y contribuye a reducir la erosión. Yo sí estuve a muchos seminarios de lo que es la agricultura orgánica y de los daños que hacen los agroquímicos en la salud, en el ambiente, en todo. Y si nos ponemos a ver en realidad, por dos cosas o tres, el factor este es mejor. Primero, porque los agroquímicos lo que uno compra, eso está por las nubes, los precios. Mientras que este no nos cuesta porque nosotros lo sacamos del subproducto de los animales de nosotros mismos, que no nos cuesta. Nada más que recogerlo, tirárselo de la nubes y ella se encarga. Para este grupo de campesinos, aprender a trabajar organizadamente no ha sido fácil, pero han sido persistentes y han logrado mejorar la calidad de vida de su gente. Su principal interés es preservar la salud de sus familiares, proveer alimentos a sus hijos y, sobre todo, cuidar la tierra que poseen para que sus descendientes también puedan aprovecharla. Con el proyecto de producción orgánica y diversidad de cultivos, el PPD, PNUD y GEF contribuyen a la capacidad de autogestión y desarrollo de proyectos que armonizan la producción de alimentos sanos con con el adecuado manejo ambiental.